¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este su canal de videojuegos y música favorito Ya se la saben, yo soy el buen MasterCorp Banda, el día de hoy vengo a darles unos cuantos tips para que ustedes puedan tener en óptimas condiciones sus controles de Playstation 4 ¿Vale? Son controles que bueno, evidentemente en algún momento se les va a acabar su vida útil Saben ustedes que tiene una batería que se está recargando constantemente, se está recargando y se descarga, se recarga y se descarga Entonces, ¿Cómo le hacemos para que estos ciclos no se acaben tan rápido? Vamos a primero lo que es ahorrar un poquito de batería que es algo sumamente esencial ¿Vale? Entonces banda, para esto nosotros vamos a necesitar nuestro DualShock 4 Que bueno, nosotros ya lo tenemos encendido Y bueno, vamos a irnos ahora a nuestra consola ¿Vale? Con estos tips, banda, ustedes van a ahorrar un poquito de batería Van a mejorar el rendimiento de la batería del control Con esto van a alargar la vida útil Y también les voy a dar por ahí un par de tips para que Si no lo sabían, si los desconocían y tal vez se los quieran pasar a algún camarada O simplemente por si en algún momento quieren ustedes llegar a utilizarlos Pues que sepan que realmente existen estos tips ¿Vale? Entonces, bueno, vámonos a nuestra consola de Playstation 4 ¡Fuga! Y bueno banda, ahora nos vamos a dirigir a nuestro control de Playstation 4 Presionamos el botón de PS Lo dejamos mantenido de 2 segundos Y nos vamos a ir al apartado de brillo De la barra luminosa Y vamos a dejarlo en atenuado Si ustedes no tienen brillo estándar, cámbienlo a atenuado Y esto les va a mejorar un montón la batería Ahora banda, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el tiempo en el que el control se va a apagar sin Cuando está en activo totalmente ¿No? Igual nos vamos a este mismo menú Y ahora en establecer cuando se apagan los controles Hay que colocar después de 10 minutos ¿Vale? El siguiente banda, nos vamos a ir al apartado de la configuración Ahora nos vamos a ir a lo que es dispositivos Y ahora nos vamos a ir a controles Allí en controles vamos a desactivar lo que es esta palomita de la vibración Y con esto banda, créanme que la batería les va a durar mínimo, mínimo una hora más Mínimo, eh Aunque en otros casos se han llegado a aumentar hasta más Para el siguiente tip banda Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro control de PS4 Y vamos a tomar un palillo de dientes Y ustedes van a decir Oye MasterCore, ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, banda Si ustedes se fijan nuestro control de PS4 tiene un agujerito aquí No es que tenga ningún tornillo ni nada por el estilo Simple y sencillamente tiene un botón de reset interno ¿Vale? Que si nosotros lo dejamos presionado aquí por 7 u 8 segundos El botón se va a resetear Va a resetear toda su configuración de fábrica ¿Para qué nos sirve esto? Pues muy sencillo Banda, hay ocasiones en las que el control En muchas ocasiones confunde funciones ¿Vale? Presionamos un botón y se presiona otro en realidad Presionamos la botón X y se está presionando el botón del triángulo O sea, el control está confundiendo botones ¿Verdad? O no sé si les haya pasado en más de alguna ocasión Que aunque ustedes dejen sus palancas ahí sin moverlas El personaje va a detectar así como que se está moviendo hacia un ladito Y como que se va O sobre todo cuando quieren apuntar Y no es posible porque como que esta palanca se mueve hacia un lado O se va para arriba En muchas ocasiones Banda Estas cosas se pueden corregir Simplemente presionando este botón Reseteándolo de fábrica No siempre funciona pero Bueno, no pierden nada con intentarlo ustedes Inténtenlo antes de mandarlo A hacerle algún mantenimiento A hacerle alguna limpieza O ya de plano alguna corrección con algún técnico ¿Vale? Entonces, pues les recomiendo hacer esto Banda Por si tienen algún problemilla como este Entonces, simple y sencillamente les digo Presionan aquí 7-8 segundos Y se resetea la configuración Tendrás que sincronizarlo nuevamente con tu consola de Playstation 4 Para saber que se ha reseteado Muy bien, vámonos con el siguiente Banda Y bueno Banda, para el siguiente tip Lo que vamos a hacer es que Si ustedes son como yo Que les gusta jugar emuladores en la computadora La verdad, directamente con su mando de Playstation 4 Un mando que bueno, pues saben ustedes que Es muy bueno Tiene una calidad excelente Una duración bastante, bastante óptima Entonces, yo les recomiendo Que conecten directamente Lo que es el mando A través de un cable a su computadora Para que puedan jugar más a gusto Para que puedan jugar más tranquilamente Pero si ustedes No disponen de un cable Para conectarlo a su laptop A su computadora Entonces lo pueden hacer Vía Bluetooth ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Banda Vámonos aquí a nuestra computadora Vámonos aquí A lo que es el apartado del Bluetooth ¿Sí? Déjenme hacer un poquito de zoom Banda Y acomodar un poquito la pantalla Ahí es Lo que vamos a hacer es que Vamos a ir aquí Vamos a ir a configuración Nos vamos a la configuración Banda Y van a ver ustedes que dice aquí Agregar Bluetooth u otro dispositivo Entonces, muy sencillo Banda Muy sencillo Simplemente damos clic ahí ¿Sí? Y nuestra primera opción que nos dice Elegir el tipo de dispositivo que quieres agregar Vamos a darle clic en el primero Y Banda Lo que vamos a hacer es que Vamos a dejar presionado Lo que es el botón de Playstation Y el botón de Shade ¿Vale? Ambos al mismo tiempo Banda Hasta que esta luz se encienda Entonces Vamos a presionarlos Ambos Y si ustedes se fijan Ahí está parpadeando Ahí está parpadeando nuestro control Y ahora sí es reconocible Banda Ahora sí es reconocible Y de hecho nuestra computadora Ya lo ha reconocido Aquí está Es el Wireless Control Simplemente le damos clic Y se empezará a conectar Y dice que el dispositivo está listo Y bueno Ahora nuestra computadora Ya lo va a detectar Y así Banda Es como sencillamente Miren si ustedes presionan aquí los botones Se van a identificar aquí en automático ¿Verdad? Si quiero dar este X Pues es como si diera clic ¿Verdad? Pues nada más ¿Vale? Con esto ya podrán ustedes jugar sus emuladores Directamente en su PC Qué genial ¿No? Y listo Banda Esos son los tips que les traigo el día de hoy Por favor no se les olvide Darle mucho cariño a este video Para traerles más Más life hacks Que ustedes podrán utilizar En sus controles de Playstation 4 Para darles también más consejos Para sus consolas de Playstation 4 Para su Xbox One Y bueno Entre otras Entre otras cosas más Entonces bueno Banda Déjale like a este video Si te ha gustado Y pues bueno Compártelo con algún amigo Para que se entere Para que venga Y nos dé like Directamente también aquí Al canal de MasterCourt Que ya Ya sobrepasamos los mil suscriptores Muchas gracias a ustedes Y bueno Banda Eso es todo por el momento Cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video